El título La salud es un gran tesoro. Antonio salió una vez al campo después de mucho caminar. Desde el primer año que nosotros empezamos a hacer Teletón, nos dimos cuenta que era importante tener testimonios dentro del programa. Que la gente pudiera contar su experiencia y lo que le había ocurrido, cómo se había desarrollado en la vida. El segundo año yo me di cuenta que era muy importante tener un equipo de cámaras y una isla editora en la Fundación Teletón. Y así fue como solicité al presidente de Teletón, a don Ernesto Rosenfeld, que nos diera la posibilidad de incorporarlo dentro del presupuesto y poder comprar un equipo de cámaras y una isla editora. ¿Qué es lo que es la Teletón? Donde van los niñitos, que son como yo. El argumento de don Ernesto era que con esa plata él podía comprar, no sé, 250 sillas de ruedas o 300 sillas de ruedas. Y yo le explicaba a él que si comprábamos el equipo y podíamos hacer los reportajes, íbamos a poder, obviamente, conseguir 500 sillas de ruedas al día de mañana. Porque íbamos a profesionalizar nuestro trabajo y lo íbamos a hacer con un seguimiento muy cercano. No íbamos a tener que pedir la cámara prestada. Lo primero que pasó para que existiera una Teletón es que Mario Kreuzberger mostró a toda la gente que invitó a trabajar a Teletón un video de un niño con discapacidad, que es Jorge Arturo. Entonces, con ese video, hacía que la gente viera esta realidad y quisiera empatizar con lo que él estaba diciendo y quisieran colaborar. Entonces, fue su herramienta de trabajo cuando empezó a motivar a la gente para hacer una Teletón. Por lo tanto, desde el primer día, hubo una convicción de que a la gente había que mostrarle la realidad de las personas con discapacidad. Te podría decir que el primer trabajo importante que yo hice fue con la Anita Barrientos. La mostramos el primer año de Teletón en circunstancias de que ella había estado siempre en su casa y ella se movilizaba sentada en un cojín. Ella estuvo durante mucho tiempo con nosotros haciéndose rehabilitación y en algún momento su mamá llegó a verla. Te estoy hablando de hace 41 años cuando viajar de Punta Arenas a Santiago era bien difícil de alcanzar el costo. Trajimos a la mamá Santiago y grabamos el momento en que la Anita sale caminando y su mamá la ve por primera vez caminando. Entonces, ese momento único lo grabamos. Y ese fue el instante en que yo pude demostrarle a la gente de la institución que efectivamente el valor que tenía, no recrear las cosas, era único. O sea, ahí había pura verdad. De tal forma que no se discutió más el asunto del costo de la Cámara. Y de ahí en adelante nosotros seguimos trabajando con nuestros propios equipos hasta el día de hoy. Creo que Hermita aparece como una niña dulce, inocente. Su historia hizo una contribución gigantesca al éxito de Teletón, a la permanencia de esta jornada solidaria durante más de cuatro décadas. Creo que en los primeros años de la Teletón, naturalmente lo que se pretendía hacer era sensibilizar sobre el tema de la discapacidad, las complejidades que tenía, el drama familiar y personal que representaba esta situación. Eso fue en los comienzos de la Teletón. Y por lo tanto, cuando me tocó llegar a mí en los años 90, sentimos que había que hacer un giro en la presentación de los reportajes y abrirse asumiendo que la discapacidad es una realidad. Y que esa realidad es una realidad que está presente en todas partes de Chile, en todas partes del mundo. Y que por lo tanto podíamos encontrar historias inspiradoras, no solo historias dolorosas, difíciles, sino que más bien historias inspiradoras de gente que desarrolla historias personales, familiares y por lo tanto más bien incorporar un mensaje positivo, un mensaje inspirador de todo lo que se hace en el instituto y de todo lo que las personas que tienen una discapacidad, cómo realizan sus vidas, cómo transforman sus vidas en vidas tan o más valiosas que las de cualquiera de nosotros. Yo me siento súper tranquila con la evolución que han tenido en las historias. Yo creo que si bien partimos de una editorial más o menos errática tal vez en un inicio, que expuso demasiado la discapacidad y la puso muy frente a la gente, hoy día hemos logrado que la persona con discapacidad sea una persona que se vea desde la admiración incluso. No desde como le gusta mucho decir a la gente la lástima, yo no sé por qué todavía siguen usando esa palabra. Hoy día cuando tú ves una historia de una persona con discapacidad o de una familia, lo ves desde la admiración. Evidentemente los reportajes hoy en día son una joya, han cambiado mucho las formas de comunicar. Los chiquillos están muy acostumbrados a hablar a cámara. Los protagonistas hoy en día son ellos mismos los que de alguna manera se desenvuelven muy bien y hablan con total naturalidad frente a la cámara y cuentan su historia sin ningún problema. Hay un trato con las personas que nosotros entrevistamos que es desde la verdad y desde el total cuidado y sin tocar la dignidad de las personas. O sea, no hay nadie que testimonie frente a cámara con nosotros que no tenga la convicción de hacerlo. Tratamos todos los días con cada una de las historias que hacemos, pensar en cómo vamos a contribuir en un sector de la sociedad y por eso es que son tan diversas también. Pasan por todos los estratos sociales, pasan por todos los tipos de discapacidad, pasan por todas las regiones y pasan por todos los tipos de conflictos que vivimos los chilenos. Entonces el hecho de poder poner esta realidad que pareciera ajena a algunas personas dentro de una realidad común precisamente consigue que tú logres empatía. Y la empatía es lo que hace que la gente se mueva, que la gente diga chuta esto es de verdad importante. Creo que no se puede concebir el programa Teletón sin las historias. El programa se hace para sensibilizar al público, para que todos juntos, todos los chilenos juntos, reaccionen frente a una necesidad tan importante como atender a los niños y a los jóvenes en situación de discapacidad. Si en Chile hoy se está pidiendo un gran cambio social y político, yo creo que también tiene que ver con aceptar la diferencia. Y en parte esto ha sido un aporte que ha hecho la Teletón. Aceptar la diferencia como algo que no está lejos, sino que más bien está al lado mío o que me pertenece. Y por lo tanto, yo diría cuál es un aporte que hacen, sobre todo en estos últimos años los reportajes de la Teletón, es abrir una ventana a una diversidad, a personas que tienen historias distintas, pero que son las personas que como nosotros tienen distintos sueños, pero también tienen ciertas dificultades. Y eso nos permite entender que Chile es un país diverso en distintos tipos de cosas y que juntos tenemos que soñar un país mejor.